Buenas tardes a todos, quiero manifestar mi profundo agradecimiento con el CINCHE, la doctora Luz Marina y con el presidente de la Academia de Ciencias por tener aquí, es un honor para mí, realmente es un honor, estos dos días se han rendido mucho, particularmente la jornada de ella fue tremendamente interesante desde el punto de vista de lo que es la ciencia en acción con las comunidades, ha sido un aprendizaje fantástico para mí, yo le decía a Luz Marina, el presidente de la Academia de Ciencias ayer que cuando yo veo este tipo de experiencias de trabajo comunitario por la salvaguarda de los ecosistemas nuestros, yo me voy para Medellín, yo voy a Medellín, yo me regreso a Medellín con un fresquito en mi corazón de que en Colombia si es posible que construyamos una verdadera democracia Bueno, entonces vengo a hablarles de mis cuentos climáticos y de mis cuentos hidrológicos en relación con digamos que esto es como un desahogo yo quiero hacer con ustedes en relación con los temas que me interesan y que creo que son fundamentales para entender la hidrología y la climatología de la Comunica Amazónica y en particular la Comunica Amazónica de Colombia entonces vamos a tratar de hacer un recorrido amplio en todas las escalas espaciales y en todas las escalas temporales cuáles son preguntas fundamentales que tenemos como retos para la investigación hidroclimatológica de la Amazón y Colombia por favor esta solamente es para recordarnos que somos un país anfibio con poquitas excepciones tenemos, son algo muy secas pero el resto son un país, una cuarta Colombia es un país privilegiado en el sentido de vista de lluvias son unos países muy lluviosos tenemos una de las zonas más lluviosas del mundo en la costa pacífica colombiana Lloró, experimenta más de 13, 12 mil milímetros de lluvia promedio en el año y en estos bosques tropicales nuestros en tanto de Chocodarian como de la Amazonía colombiana tenemos laboratorios fantásticos para estudiar hidrología, climatología, ecología y todas estas ciencias en relación con la biocampasónica la doctora Lloró Marín esta mañana ya me ahorró mucho del trabajo para decir la importancia no solamente climática, hidrológica sino biológica y además ecológica y en términos de la biodiversidad la importancia de la Amazonía en raíz en que es muy grande son 7 millones de kilómetros cuadrados la cuenca y además su localización ecuatorial esa localización ecuatorial y esta manera hacen que la cuenca amazónica seamos los jugadores fundamentales de la dinámica del clima de todo el planeta Tierra entonces estamos hablando de uno de los puntos centrales de la estabilidad climática de todo el planeta Tierra el hecho de estar en la región tropical donde llueve más en el planeta precisamente por ser más caliente la atmósfera puede agregar más vapor de agua hay una relación de una ecuación muy sencilla que demuestra la relación directa además exponencial entre la temperatura y la cantidad de vapor de agua que puede almacenar una atmósfera es decir, mientras más caliente puede almacenar más agua y por eso los lugares mayores de la Tierra son y quedan organizados en las latitudes tropicales del planeta y la cuenca amazónica es uno de los centros mundiales de producción de agua en términos de precipitación evaporación y caudales de los ríos siguiente estamos hablando de una Amazonia que nos interesa desde el punto de vista de todas las escaldas y aquí viene la palabra que mencionó la profesora de la Biblia que es cambiante es decir, nos interesa entender los balances de agua los balances de energía los balances de carbono los balances de nitrógeno en todas las escaldas espaciales y temporales el reto que tenemos entre urbano es gigantesco pero es fantásticamente interesante ahora, por supuesto la Amazonia en términos hidrológicos no es una región uniforme aquí hay un gradiente muy fuerte lo que se muestra en las colores es una cantidad de lluvia que cae al año en cada región de la Amazonia entonces tenemos unos gradientes por supuesto muy fuertes del sureste al noreste la parte más lluviosa de la Amazonia son la Amazonia colombiana hidrológicamente y climáticamente son muy interesantes porque donde llueve más hay más nubes y por lo tanto la razón es la que comporta distinto entonces en la Amazonia colombiana tenemos preguntas científicas que no hemos resuelto desde las respectivas avances de agua y balanza de energía al ser una característica muy especial de la cuesta más única en su conjunto las lluvias de la Amazonia por supuesto responden a la oscilación meridional desde el norte-sur de la llamada zona de convergencia intertropical que pasa por encima de Colombia más o menos dos veces al año y está en su parte o en su porción más al sur en diciembre-enero y en su porción más al norte en un año o en agosto de manera que ese es uno de los mecanismos asociados a la generación de las lluvias en la región amazónica debido a la relación de la tierra alrededor del sol entonces ese es como un primer gran condicionante un primer gran controlador de la lluvia de la región pero en otras escenas de tiempo hay otros fenómenos que se conjugan con este movimiento para producir las épocas de más o menos lluvia y las anomalías de épocas más secas o de épocas más secas nosotros hemos trabajado desde hace muchos años en la construcción de los balances hídricos en todas las cuencas colombianas y digamos la ecuación de la balanza hídrica de largo plazo me dice que la escorrectiva que sale por los ríos de la cuenca es igual a la diferencia entre la lluvia y la evaporación de la cuenca entonces teniendo en cuenta esta ecuación y sabiendo de la precipitación que cae en regiones como la Amazonia no es la mitad más o menos es agua evaporada del mismo bosque entonces si cortamos el bosque y no evaporamos entonces la lluvia no va a ser igualmente eficiente de manera que tenemos un elemento muy importante para cuidar el bosque el bosque mismo produce el agua que lo va a volver a bañar en los días futuros las plantas son organismos tremendamente inteligentes y tremendamente sofisticados entonces en el proceso de evaporación ellas mismas evapotranspiran el agua que las va a volver a bañar de manera que ese es un elemento científico científico para preservar el bosque la siguiente por favor hemos hecho también muchos trabajos que hicimos dos décadas para construir mapas de la distribución de la lluvia en Colombia utilizando estaciones de medición en el suelo información de los satélites de la NASA y ayudándole con técnicas de interpolación estadística para producir mapas promedios de la lluvia anual y mensual en Colombia y esto lo hemos ido digamos desagregando en las escadas espaciales pero por ejemplo en la Amazonia y en la Orinoquia las cantidades de estaciones en tierra son muy pocas entonces la calidad de las interpolaciones y de los mapas de la lluvia o de la elaboración son más precarias porque nos falta tener mucha más información en el suelo para poder construir unos mapas de la lluvia en este caso de manera más fidelita de manera que hay retos a la investigación también muy pendientes la siguiente estos son los los mapas pero ya mes a mes digamos esto es un promedio de largo plazo para cada uno de los meses del año que hemos hecho con esas técnicas de interpolación feoestadística pero que repito en las zonas de la Amazonia y la Orinoquia todavía tenemos deficiencias muy fuertes en términos de la información básica que usamos para hacer la interpolación de los campos de lluvia así también hemos hecho estos mismos mapas para estimar la evaporación o la evapotranspiración usando distintos métodos lo que se llama la evaporación potencial y la evaporación real bueno de esta manera podemos estimar también digamos en cualquier sitio de la radiográfica nacional lo que se llama en ideología los caudales máximos de distintos periodos de retorno es decir los que ocasionan las crecidas y las inundaciones con 50 años de periodo de retorno o con 100 años de periodo de retorno o 25 años dependiendo del tipo de estructura de la evaporación o del tipo de plan o del territorio que usted quiera diseñar entonces usted escoge el periodo de retorno y usted simplemente dando el clip en cualquier sitio usted puede encontrar los crontales o la estimación de los distintos periodos de retorno esto para traer el diseño hidrológico es el viernes esto ya son los caudales mínimos de periodo de retorno de 50 años como ustedes pueden ver en una gran región de la olimogía en ciertas partes altas de los Andes en la costa caribe los caudales de periodo de retorno de 50 años ya vienen siendo de 0 0 y con el cambio climático esto se está volviendo más frecuente y más preocupante de manera que esto nos nos tiene que llamar la atención en términos de que yo dije al principio Colombia es un país anfíbico pero las lluvias no siempre están distribuidas de la misma manera en el año y por lo tanto hay periodos del año que puede haber situaciones muy críticas y en sequías muy grandes asociadas a caudales de periodo de retorno de 50 años puede haber caudales muy bajitos en los retos nuestros como lo hemos empezado a experimentar de manera más dramática en los últimos años esta es la animación de un animal que se llama un sistema competitivo de retorno es caro eso es esto el que causó la tragedia en un pueblo esto es crónica de una tragedia denunciada esto se vio en el satélite del silón hay satélites ambientales satélites climáticos haciendo vigilancia en tiempo real de estos animales y estos animales tienen unas estructuras muy grandes pueden ser de lobre de 500 kilómetros de diámetro son tormentas muy grandes que se concentran en el punto rojo y el punto verde que es digamos el máximo desarrollo del animal y ese fue el que disparó la tragedia en un cojo que unido a la deforestación y a los cambios en los grupos del suelo fue el que causaron la tragedia que ya conocemos todos la siguiente ya sabemos pues que fue lo que pasó en Mocoa después pasó en Manizales acaba de pasar en Corinto no pasamos sino de tragedia crucial a la tragedia crucial y esas van dan mucha tristeza porque estas son preves 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 exacto así bien esta es también otra animación esto es para mostrarles lo que transporta a la humedad alrededor de Colombia hay una corriente de vientos en el Caribe se llama el Chorro del Caribe hay una corriente de vientos que entra por el Pacífico se llama el Chorro del Chocó y hay otra corriente de vientos que entra por Venezuela y bajo los Andes es decir hay tres corrientes de vientos en Chorro muy superficiales que transportan humedad al interior de Colombia un climatólogo muy famoso me llamó Snow hace como 50 años dijo que Colombia era una isla entre tres océanos el Caribe el Pacífico y la Amazonía considerando como un océano verde y sobre estos tres océanos es que circulan las corrientes de vientos que transportan la humedad el vapor de agua para generar las lluvias en Colombia además de la agua de respiración que es el otro componente de la lluvia de la luz entonces en esos dos grandes sistemas o en esos tres grandes sistemas de corriente de viento transportan humedad hacia Colombia y unidos con la agua de respiración los bosques nuestros son los que provienen el agua no seca para que caiga la lluvia sobre Colombia la siguiente esto es parecido esta es una que tomé hace un par de semanas para que esto era un pinche que había por aquí en el Caribe o en el Golfo de México que después creo que se desarrolló en un huracán que era que fue a Estados Unidos pero bueno sigamos y esta la quiero mostrar para enfatizar lo siguiente es el chorro que entra por el Caribe el chorro que va el chorro que proviene del Atlántico y por esta región se separan dos chorros uno que cruza por el Caribe y el otro que se mete por las Guyanas por Canizuela y si ustedes ven bien esta trayectoria ese chorro va a llegar hasta el río de la plaza es decir este chorro que entra por el Atlántico cruza Colombia y después va a llegar por la cordillera de los Andes y por la América Amazonía transporta agua hasta Buenos Aires hasta Sao Pablo es decir el suministro de agua de Sao Pablo depende de la América Amazonía de esa importancia de la Amazón la siguiente esto es más o menos el mismo esquema de las corrientes de viento sobre Sudamérica transportando agua desde la Amazonía hasta Sao Pablo y Buenos Aires estamos hablando de sistemas de transporte de agua de carácter continental en la atmósfera y por eso se llaman ríos aéreos nosotros hace un par de años publicamos con un par de pupilas un análisis de esos ríos aéreos transportes de agua de vapor de agua por los vientos que se condensan y son los que producen la lluvia sobre Ferreña y lo que logramos identificar es que dependiendo de la época del año esos ríos aéreos se mueven como está señalado sobre esos caminos entonces digamos el objetivo de ese trabajo es identificar las trayectorias de esos ríos de agua en la atmósfera entonces de noviembre a marzo vemos tres corrientes que son muy paralelas y soplando sobre distintas regiones de Sudamérica con distintos tipos de cobertura vegetal esto es de noviembre a marzo miremos las otras siguiente de abril a junio ya vemos una sorpresa muy bonita y es que hay agua circulando desde el Atlántico se mete por la Amazonia y cruza por encima de los Andes a alimentar la costa pacífica colombiana ayudando a que Chocó sea la zona de mayores precipitaciones en el mundo es decir hay agua amazónica que también llega a mojar a Chocó y hay otros dos ríos aéreos que se pegan más a la costa de los Andes y otro que hace un giro mucho más cerrado sobre el interior del continente siguiente trimestre o siguiente bimestre julio de agosto seguimos observando un río aéreo que cruza desde el Atlántico hasta el Pacífico los otros dos con pequeñas variaciones similares a las anteriores y en el último bimestre el siguiente ya cae es que no lo dividí en cuatro o tres meses perfectos pero bueno lo que les quiero decir es otra cosa más o menos parecida en un trabajo que hicimos hace algunos años con los colegas de brasileños aplicamos una técnica que se llama reactor propagación para averiguar en un modelo climático desde donde viene el agua que llega a llover a un cierto sitio entonces uno se devuelve en el modelo devuelve la película y entonces uno dice mire yo quiero saber este día el agua que llegó a este cuadrito de donde rovino en septiembre 23 de 2003 se va recibiendo el agua y entonces uno se da cuenta que el agua que alimenta este chorro de chocó viene casi desde Chico pero que también viene del Atlántico de la Amazonía a llover sobre el chocó colombiano aquí todo está conectado con todo entonces piensen en la importancia el bosque amazónico también le provee lluvia al bosque de Chocó eso sí es solidaridad del país pero en enero casi todo el agua que llega es de origen caribeño entonces depende del signo normal pero es muy interesante ver que esta región que está viviendo en Colombia se recorremente a punto así bueno esto es otro tipo de trabajos que hemos hecho en los últimos años con la pupila de la carbona y es para diferenciar distintos regímenes de la geología amazónica la geología amazónica como es tan grande y como hay unos gradientes climáticos tan fuertes como mostramos en el de la lluvia también hay unos gradientes en términos de la operación de la operación real de la operación potencial y de la escorrectiva es decir cuánto caudal por unidad de área que producen los ríos amazónicos entonces dependiendo del ciclo anual de esas variables la línea es decir de aquí aquí está de enero a diciembre la línea sube la escorrentía perdón la lluvia la línea sube la lluvia las otras variables son escorrentía y las evaporaciones reales y potenciales entonces dependiendo del ciclo anual es decir cómo varían esas variables dentro de los 12 meses del año es posible construir una regionalización hidrológica distinta o sea caracterizar de manera distinta diferentes regímenes de la cuenca amazónica dependiendo de cómo la distribución anual del régimen de las variables que conforman el ciclo hidrológico así bien bueno este es otro trabajo que es muy interesante de unos colegas alemanes y lo que traigo aquí es para que no me olvide decir les hablé de la importancia de la reciclización resquiciada es decir de la lluvia que cae en una cuenca más o menos la mitad proviene de autotranspiración del bosque local entonces para mantener la integridad de la lluvia es necesario proteger el bosque porque si cortamos el bosque se apaga ese motor de manera que lo que está graficado digamos son colores no me entra en los detalles es como que dice el valor o qué porcentaje de las lluvias de esa región en este caso de todo suramérica proviene de bajo transpiración local y en la Amazonía ese efecto es bien bien importante de manera que ese es otro momento para necesitar o para la integridad de la existencia del bosque amazónico siguiente bueno esta es otra caricatura es una caricatura realmente teó trata de denotar bien hay que yo lo he empeñado en estudiar ya hace varios años y es que entre los Andes y la Amazonía se conforma un sistema de retroalimentación de doble vía en qué sentido todo el valor que llueve en la Amazonía proviene del océano Atlántico ahora cuando empieza a llover en la cuenta amazónica se evapora transpira y llueve precipitación resquichada como dijimos antes se evapora y llueve se evapora y llueve una gota de agua pega como cinco saltos de grillo entre el océano Atlántico y llegar a los Andes porque los vientos esta pesita dice el viento está transportando vapor de agua los vientos transportan vapor de agua de la Baja Amazonía hasta la Amazonía Andina por el efecto geográfico la humedad se enfría y se condensa y por supuesto se llueve en el pie del Monte Andino y por lo tanto entonces los Andes le exportan a la Baja Amazonía caudales en los ríos pero no solo caudales de agua sino sedimentos nutrientes y hasta contaminando los tramos es que la Amazonía Andina produce más agua por unidad de área que la Baja Amazonía de manera que la cuenca Amazonía Andina aquí donde estamos parados es más importante que la Baja Amazonía en términos de la producción de agua superficial para aportar la estabilidad y la integridad hidrológica de la gran cuenca Amazonía de manera que hay unos retos fundamentales para la investigación de la Amazonía Andina o de la Amazonía Alta y Alto Andina que nosotros todavía tenemos mucho que explicar en términos de cómo mantener la integridad del sistema preservando los bosques de la Amazonía Siguiente Este es más o menos el mismo concepto ilustrado en esta caricatura del artículo de Michael McLean en términos de que también hay unos grupos no solamente de agua sino de especies y de gases como el charmón es decir de la bioquímica Andina afectando la bioquímica de la Obama Bueno Otra de las escalas del tiempo que nos interesa mucho en entender es la variabilidad interanumana y la variabilidad interanumana es de varios años la variabilidad hidrológica y climática de todo el planeta está fundamentalmente modulada y no controlada por el llamado fenómeno el niño oscilación del sur y sus dos fases la fase caliente se llama el niño y la fase cría se llama la niña ya sabemos más o menos que esos son los principales moduladores que el chima a escala interno de todo el planeta y Colombia no es la excepción ahora siguiente yo llevo casi 30 años estudiando los efectos del niño y la niña sobre los abodales de Colombia pero siempre nos ha tratado el estudio de la Amazonia y de la Binoja ¿por qué? porque para poder estudiar estos efectos necesitan series de tiempo o sea series de datos de caudales o de lluvias muy largos porque el niño y la niña son fenómenos que ocurren con una frecuencia más o menos de 4 a 5 años en promedio uno cada 4 o 5 años entonces para no hacer un promedio está diciendo que tienen que tener por ahí 10 realizaciones y para tener 10 realizaciones y un fenómeno que se repite cada 4 años entonces usted necesita 40 años de datos y más o menos en medio de Colombia está sin datos a esa escala de tiempo o por lo menos hay muy poquitica información de manera que ese siempre ha sido un interrogante para la investigación en unos trabajos que hemos hecho sobre exploración de evidencias de cambio climático en Colombia hemos encontrado tendencias muy fuertes en los caudales de los ríos colombianos en unas regiones están aumentando en otras regiones están viviendo y si a mí me preguntan ¿o qué? yo digo que es una conjunción perversa de los resultados del cambio climático y de la deforestación siguiente este es otro ejercicio que hicimos con Lina Severo en que cogimos de esos modelos de papel y PSC para el siglo XXI y nos pusimos a analizar qué pasaría las lluvias en Colombia en el siglo XXI a finales del siglo XXI como resultado del cambio climático y lo que encontramos no voy a detallar esas figuras solamente para acordar lo que les tengo que decir es lo siguiente todos los modelos muestran que los acuaceros más intensos y más frecuentes que los acuaceros más intensos serían más frecuentes en Colombia y estos son pues los cambios identificados de lo que le pasaría a las variables del ciclo hidrológico la lluvia la evaporación la escorrentilla la humedad de suelo en los caudales de los ríos en un escenario pesimista de cambio climático es decir si no limitamos la emisión de gases de efecto invernadero si la tasa de crecimiento poblacional es muy alta y si no empezamos a cambiar las emisiones de combustible o las energías contaminantes por energías limpias entonces es un escenario pesimista que pasaría cada una de esas variables del ciclo hidrológico como resultado de que los resultados son dramáticos sin duda son dramáticos en términos de la integridad hidrológica y la energía así y ya como siempre este es un problema que nosotros no hemos causado fundamentalmente lo ha causado el mundo desarrollado por quemar carbono petróleo gas combustibles fósiles emitirlo a la atmósfera caliente alejamente pero los efectos los estamos sintiendo y los queremos sintiendo los países más pobres fíjense este par de titulares puede ver un par de semanas un par de meses estamos hablando de que el cambio climático para que los países pobres crezcan 10% menos hasta el fin de siglo esto es una tragedia social económica para nuestros países siguiente ahora el cambio climático como ya vimos se retroalimenta además está muy perversa por la deforestación porque la deforestación también contribuye el cambio climático por dos caminos uno porque se deja de almacenar se deja de secuestrar carbono 3 se deja de secuestrar carbono y ese carbono va a la atmósfera y segundo porque el bosque deja de apotranspirar y la apotranspiración es un proceso de enfriamiento y si usted corta el bosque quita la protección del aire condicionado y por lo tanto el clima le calienta más siguiente claro y Colombia es un devueltero una receta perfecta para el desastre la deforestación de los andes ya sabemos lo que pasa la siguiente y los andes tropicales están sujetos a ese proceso de deforestación que nos presentó la directora de los marines esta mañana tanto que la siguiente los andes tropicales han sido declarados por los ecólogos más serios del mundo más ejercicios como el sitio más crítico para la biodiversidad del planeta es decir donde más rápidamente estamos agotando nuestra biodiversidad en los andes tropicales eso es esquizofrenico me parece es como si un maratonista te pega un palazo en un pie antes de la maratona estamos sacamos un hecho en Catamarino Nacional de que somos uno de los países más biodiversos del mundo pero nunca decimos esta vergüenza que somos el país que más rápidamente está destruyendo su biodiversidad por deforestación y cambios de los suelos y ¿qué le decimos? esto es una foto del tiempo pero no no puse la referencia esto es deforestación en la Amazonía colombiana y le dicen no no es que esos estragos ambientales están siendo causados por la minería ilegal yo pregunto esto a este tamaño es inerilidad yo no creo entonces hay un controverio perverso de las autoridades con las compañías que están haciendo esto es una masacre militar infame dale varios clics por favor que estos son más muestros de la misma tragedia una dos preguntas tiene que ser lo más importante en relación con este tema es ¿qué le pasa a un bosque o a lluvia cuando se deforesta? y la respuesta es depende de la escala si se deforesta muy poquito podría ser un efecto incremento pero si se deforesta un poco más grande puede ser un efecto de dimensión de la vivienda entonces no es alineado no es tan fácil entender esos efectos técnicamente complejos pero el principio precaución nos llama a no cortar el bosque porque se corta el ciclo de retroalimentación entre la evaporación y la vivienda entonces la vivienda necesitan estos tres seguidores de viviendas donde se deforesta el vapor de árbol de partículas y los soles y cuando se deforesta se altera toda esa dinámica esta es una teoría muy interesante de los rusos Macriere que se ha planteado hace 10 años está causando una revolución en las ciencias atmosféricas en la geología en la ecología y en la cinematología que igual es la teoría como biótica de humedad ellos estos rusos ponen de manera científica muy potente con ecuaciones con física con matemáticas de manera muy potente que los dos es al evaporar agua el agua sube a la atmósfera se condensa y en el proceso de condensación se reduce la presión atmosférica en superficie entonces por eso hay una circulación de viviendas entre los océanos y los bosques es decir los bosques ejercen un papel de bombeo de humedad hacen así no hayan que los bosques son recordables fundamentales de las corrientes de circulación de la atmósfera en todo el planeta y eso es poner a los bosques en el centro de la película climática de todo el planeta tierra pues usted corta el bosque corta el efecto de bombeo biótico que hay en los bosques para atraer un helado continente y esta decorestación está mostrando que hay tendencias también en los caudales de los ríos amazónicos un trabajo que hicimos con la punta la primera posada que publicamos en una revista de Colombia Amazónica el año pasado examinando las tendencias de los ríos amazónicos como resultado de cambio climático parte digamos de todo este cuestionario de preguntas que yo me hago o que yo planteo como investigación sobre la ideología y la climatología de la Amazonia yo no sé que he pensado desde el curso de Carlos porque desde hace mucho tiempo yo estaba involucrado en lo que se llama el proyecto LBA el experimento de la mezcla de la diosa de la atmósfera en la Amazonia esto es un proyecto programa de investigación liderado por Brasil y también con apoyo de la NASA de Estados Unidos y la Unión Europea perdón y con el INTA claro de Brasil y el INTE el Instituto de la Universidad de Esquiza de Espaciales también para entender el funcionamiento hidrológico climático y bioquímico de la Amazonia como una entidad muy singular en el planeta Tierra y como la deforestación y los cambios en los productos del suelo están cambiando ese funcionamiento es un proyecto de investigación que ha invertido más o menos 300 millones de dólares en 20 años para entender ese funcionamiento ahora ese proyecto de investigación solamente ha investigado la Amazonia para salir entonces siempre he dicho nosotros no vamos a entender no vamos a responder esta pregunta si no entendemos la Amazonia en toda su integridad porque la Amazonia empieza en los Andes entonces la Amazonia la Amazonia andina la nuestra nosotros tenemos que tener un programático para la Amazonia de los países antinamazónicos es un reto de investigación que tenemos pendiente hace muchos años y que tenemos que empezar a desarrollarnos desde allá algunos experimentos que hemos hecho los publicamos con un pilo con Fernando Salazar un experimento computacional mueve el computador le digo bueno ¿qué le pasa a la lluvia en Sudamérica si cambiamos el coste amazónico por pasos o por sabanas? pues hay reducciones fíjense que esto son reducciones en milímetros por año en la lluvia ¿qué es lo que le pasa a Colombia? rojos crecen disminuciones en muchas regiones de Colombia de 300 y 400 milímetros por año eso para muchas regiones de Colombia es una tragedia devastadora desde el punto de vista así esto también se ha hecho por los colegas brasileños que mostramos un paso por la conversión del bosque amazónico en Sabana puede conducir a lo que se llama una muerte total die back del bosque amazónico con las implicaciones climáticas que ya vimos desde el principio de la charla bueno hemos hecho también parte de un grupo que se ha sido muy amplio dentro de este contexto del proyecto que le daba que hizo un estudio muy bonito de conjunción entre científicos naturales y científicos sociales en lo que hemos oído digamos durante las conferencias de los colegas que me acercerían se ha hecho mucho énfasis en las ciencias naturales ecologías antropología biotequímica todo eso los balances de agua esto es una ciencia natural pero este es un territorio ocupado entonces tenemos necesidad de hacer la confusión entre científicos de la ciencia natural y científicos de la ciencia social o sea esto hay que meterle sociología antropología medios de comunicación economía esto es otra tarea que tenemos este contrato que hicimos muy interesante para con base en unos escenarios de desarrollo de la ciencia brasileña y asociados a los resultados de los modelos de cambio climático sobre la ciencia amazónica como se alterarían los regímenes de lluvia los regímenes de caudales los regímenes de operación de toda la ciencia amazónica un poco recapitulado otro de mis mensajes es necesario hacer un estudio como le da para todo o para toda la Amazonía andina en eso también deberíamos cooperar con los medios peruanos los ecuatorianos los bolivianos porque tenemos problemáticas muy similares hay particularidades regionales pero también tenemos también una tarea de integración regional ya sabemos que la negación amazónica es es fatal no solamente para el clima local regional continuita sino global y por lo tanto es una activa ambiental que tenemos que cuidar desde degradación y descoagotamiento es necesario acabar la deforestación es más los compromisos de Colombia en el acuerdo de París me parecen muy tímidos muy tardivos y muy pacados porque reducir la deforestación 30% para el año 2000 yo digo te voy a hacer un poco internacional ya 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 ¿por qué? ¿por qué decirte para el 2020? ¿por qué? ¿tenemos que haberlo ya? es decir yo creo que yo sé le dicen no, es que Colombia no es una de mis hombres casi de efectos y perdón entonces por lo menos tiene responsabilidad en eso yo no creo en eso yo creo que nosotros ahí tenemos una responsabilidad para liderar con el ejemplo liderar con el ejemplo de cómo salvar la fomenta tierra ¿cierto? es cuando los pasaderos de un avión van en la rión y el capitán dicen qué pena señoras y señores pero me di cuenta que nos vamos a estrellar y dicen todos los pasaderos por ahí que no importa si se ha violado en nosotros cuando le dicen amor que si Colombia no es responsable el problema entonces no hay que hacer nada porque el problema es una actitud pacata miope estúpida ¿cierto? nosotros aquí aquí es más ustedes aquí en la región amazón tienen una posibilidad fantástica de liderar el planeta tierra en lo que debe ser el desarrollo con una mirada muy distinta al desarrollo con una visión muy distinta de lo que significa calidad de vida porque la calidad de vida no la da la maximidad de la chequea y la sociedad nuestra está pagada sobre ese mito de que hay que maximizar la cuenta bancaria para ser felices y eso es completamente falso entonces aquí en la región amazónica están los elementos más fantásticos para que ustedes ustedes le den ejemplo al planeta tierra de cuál es el modelo de desarrollo que enfrenta la humanidad y aquí en adelante ustedes tienen ese rol histórico lo pueden hacer y yo les invito que no desistan en ese entero valió el cual muchas gracias 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 Gracias.